Hola, ¿qué tal? Yo soy Amy Gutiérrez y hoy voy a resolver este test en cuarentena de trome. Mi cuarentena yo la paso con mis papás, papá, mamá, hermano y prima y mis dos mascotas, Mucho y Mechi, los engreídos de la casa. ¿Qué hábitos de higiene he usado aquí en mi casa? Bueno, he empezado obviamente a lavarme más las manos, porque antes lo hacía, pero no era muy seguido. Entonces, ahora sí lo hago en cada momento y obviamente tenemos nuestros desinfectantes y todo. Tenemos guantes, mi mamá cuando está cocinando trata de también estar súper limpia al 100%. Obviamente que lavamos, apenas terminamos de comer, lavamos todo, desinfectamos todo, tratamos de que todo esté limpio y así también poder nosotros sentirnos seguros, ¿no? Con la higiene, obviamente. En mi casa yo paso más tiempo aquí en mi cuarto, porque me gusta estar echada, les voy a mostrar un poco. Me gusta estar echada, relajada, me gusta también ver mis series, mis novelas. Me gusta mucho ver la televisión, me encanta Disney Channel. Bueno, también a veces me pongo a grabarme por ahí que como me maquillo. Me encanta el maquillaje y siempre estoy aquí creando cosas nuevas. Entonces, este es como mi lugar de trabajo, pero también mi lugar de descanso y donde tengo mi burbujita, ¿no? Yo encerrada aquí. A veces salgo a la sala, pero mi cuarto es 24-7. Sí, me he enganchado con muchas series. Primero, en Netflix, La Reina del Flow. Si ya la viste, mis respetos. Si no la has visto, te recomiendo y no te la puedes perder. Otra de las series que me ha encantado, que yo he estado viendo y que he terminado toda la temporada es La Casa de Papel. Uff, esa es buenísima y se la recomiendo también. Si no la has visto, te vas a repetir. Y si ya la viste, pues estamos esperando con ansias la última temporada. La quinta temporada porque todavía no ha acabado, todavía falta. Igual que La Reina del Flow, falta la segunda temporada. Así que estas dos series para mí son las mejores de Netflix. ¿Una aplicación o juego con la que me hayan viciado? ¿Aplicación? No, porque siempre estoy en las redes sociales. Así que eso es parte de mi día a día. Pero he viciado jugando, sí, con Dream Blast. Que es un juego que es como The Angry Birds, pero no es la misma temática. Es totalmente diferente. Ahí se los voy a mostrar con una foto para que vean mis juegos que tengo en mi celular. Y juego, pero con los que más juegos es Dream Blast. Y obviamente Ludo, por favor. Por favor, en línea con mis amigas que les paro ganando todo y me llevo toda su placa. Por supuesto que he caído en la fiebre del TikTok. Porque creo yo que es una aplicación o alguna forma, por así decirlo, de poder relajarte, ¿no? O sea, relajarte, hacer fonomímicas muy divertidas, también crear tu propio contenido ahí para que la gente quizá también pueda hacer fonomímicas con tus TikToks y cosas así, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy divertido, toma su tiempo. No es fácil. Mi respeto para las que son las TikTokers profesionales, pero estoy por ahí y me gusta muchísimo el tema de hacer personajes y eso. Me divierte mucho. No podría decidirme por uno, por un TikTok favorito que yo haya tenido. En realidad creo que todos me han dado risa de alguna manera. Y eso es lo que busco, ¿no? Que toda la gente, pues, se ría de todos mis TikToks. Me acompañan mis dos bebés, mi macho y precioso, que lo adoro. Ella es hembra. Él es mi macho precioso, él es macho, lo amo con todo mi corazón. La comida que más extraño en toda esta cuarentena es el ceviche. Definitivamente, el ceviche. Bueno, les voy a mostrar el objeto más importante que tengo aquí en mi cuarto, que es... Mi rosario, que lo llevo a todas partes. Y la cuelgo siempre para que esté ahí acompañándome, Diosito. Si tuviera que elegir entre un objeto en toda mi casa, habría muchas cosas. En realidad, mi familia y yo somos muy creyentes de Dios. Somos católicos. Y tenemos cuadros de Jesús, tenemos muchos rosarios y muchas cositas así donde sentimos que la casa está bendecida por ellos, ¿no? Entonces, para mí esto me acompaña en todas partes. O sea, lo pongo siempre, lo cuelgo en donde lo pueda ver y así me siento como que fuerte y protegida. Bueno, la foto que más atesoro y que me trae muy bonitos recuerdos es esta de aquí que les voy a mostrar a continuación. ¿Dónde estoy yo? Mi abuelita y mi hermano. Yo estaba este día así toda producida porque tenía mi promoción de cinco añitos. Estaba terminando mi inicial para entrar a primer grado. Y recuerdo que esa foto la tomamos cuando estaban abajo todos esperándonos como para despedirnos, ¿no? Para irnos al evento. Y, bueno, es muy bonito para mí recordar este momento. Sobre todo porque está ahí mi abuelita, ¿no? Que la extrañamos muchísimo y que está en el cielo, que es nuestro angelito que nos está cuidando. Lo primero que haré cuando termine esta cuarentena definitivamente es salir a subirme a un escenario. Extraño demasiado cantar. Extraño, o sea, en el sentido de cantar frente a las personas. Extraño demasiado subirme a una tarima, a tocar con mi grupo, con mi gente, con mi orquesta. Abrazarlos, ver a mi equipo. Y eso, me gustaría ver a mis fans también que están ahí siempre apoyándome, escribiéndome. Bueno, yo vivo aquí con mi familia. Entonces, creo que cada uno, pues, obviamente, cuando termine toda esta cuarentena, tiene sus propias cosas que quisieran hacer terminando la cuarentena, ¿no? En mi caso es salir y subir a un escenario como loca que estoy ahorita porque extraño muchísimo estar en un escenario cantando. Yo quiero decirle a toda la gente que esté viendo este video que no pierdan la fe, que todo esto va a acabar pronto, que yo sé que estoy muy segura que esta crisis va a terminar muy pronto. Y que, mientras tanto, tenemos que ser muy responsables, que hay que estar en casa. Está de más decirlo, que hay que cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar a nuestra familia y a los nuestros en la unidad. Creo yo que es un momento clave también para empezar a reflexionar sobre muchas cosas y valorar otras que quizá cuando estábamos en la calle o cuando no estábamos en cuarentena no veíamos o no valorábamos. Así que es momento de, si estás equivocado, empezar de cero y volver a renovarte, como se le puede decir, ¿no? Y eso, yo creo que ahorita es más importante estar todos unidos. La unión hacia la fuerza y agradecer también y felicitar a todas las personas que están cumpliendo al pie de la letra todas las normas sanitarias que están dando las autoridades. Así que eso está de más decir que estoy muy ansiosa por terminar y verlos porque sé que después de la tormenta siempre sale el sol. Y bueno, quiero comentarles que me pueden buscar en mis redes sociales como Amy Gutiérrez Farro en Facebook, en Instagram como arroba Amy Gutiérrez Perú, en Twitter como Amy Gutiérrez 98 y en TikTok Amy Gutiérrez 98. Así que les mando un beso enorme. Muy pronto van a haber muchas sorpresas mediante las redes sociales con muchos conciertos privados y entre otras cosas sorpresas muy bonitas para ustedes. Si vienen más canciones, estén atentos a mis redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.